Nos encontramos en Finlandia, uno de los países escandinavos, hogar de Santa Claus, de las saunas y de la gente más honesta del mundo. Pero hay algo que Finlandia tiene en común con el resto de países. Los grupitos de adolescentes idiotas, deseosos de los excesos en cualquier ámbito y de vivir tórridos romances sin importar el precio. Uno de estos mixtos grupos querrá pasar unos días en la montaña, pero no contaban con un invitado extra. Un ser, producto de extraños experimentos, mitad hombre, mitad conejo, con un insaciable apetito... peculiar, dispuesto a arruinarles la experiencia. Porque hoy, desde 2015, llega al canal random... ¡Banny, la cosa asesina! Hola amigos del canal random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión traemos una... cosa peculiar. Desde ya, quiero pediros vuestros likes, porque convertir esto en Family Friendly para YouTube es muy pero que muy complicado. Muchas cosas se van a quedar fuera porque... bueno, dejémoslo. Vamos a quedarnos con que hay un grupito de chavales en una cabaña en el bosque y un bicho que se los come. Venga, sí, dejémoslo así. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Deeeeeentro vídeo! La película comienza directa y sin historias, con un matrimonio que va a ver su nueva casa de campo. Y según entran, ven un tipo armado y otros dos más que los electrocutan. Como la chica no la queremos para nada... ¡Panium! Horas después, el pollo despierta en un sitio lleno de conejos, en gallumbos y encadenado. Y descubre que su secuestrador... ¡Es calvo! ¡Una absoluta sorpresa! ¡El calvo es malvado! ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Así que para su horror, ve que el calvo pilla una jeringuilla llena de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Tras el pinchazo, el pollo empieza a temblar, le sale una superfuerza con la que es capaz de romper las cadenas, un ostión para el calvo... y tras unos cuantos golpes a los encapuchados, el tío huye en pelotas por el bosque. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? ¡Hala! Olvidémonos de él durante más de 40 minutos. Ya que la gente, realmente quiere ver... a dos tipos de veintipico de años interrumpiendo a un quinceañero con la pestaña de incógnito. Muchachas, hablando de maquillajes y estética, y este del bigote, hablando sobre ropa. Bueno, pues este es el grupito que va a ir a la cabaña, con ganas de alcohol y de... otras cosas. ¡Qué previsora que es esta, eh! ¿Cómo adivinó lo de 2020? Y ahora, mucho tiempo de viaje. Pero no estarán solos, ya que Bunny estará esperándolos. Machovani, normal que estés ahí solo y que nadie vaya a verte, si es que estás hecho un fantoche, seguro que hueles a perro mojado. Pero tranquilo, porque tengo una solución para ti. Ya que desde Manscaped nos han mandado un Performance Package Kit para que dejes de estar hecho unos zorros y te conviertas en un tío sexy como yo. ¡Yo estar bien así! ¿Qué es eso de ir con la barba alborotada y lleno de roña? No hombre no, eso ya se ha pasado de moda. Mira esta, la Landmower, con cabezales intercambiables, resistente al agua y con tecnología para no cortarte. Esto es un Weed Waker que sirve para el pelo, de las orejas y de la nariz, que parece ser el bobobo ese. Y mira este paquetico que va imantado. Lo abres, eh, y tienes aquí tijeritas, lima para dejarte las uñas bonitas y no esas pezuñas que me llevas. Por no hablar del gel de sodorante y colonias que incluye el pack. ¡Dónde comprar! Mira, vete a manescape.com, que lo tienes en la descripción, y a la hora de comprar el pack, si usas el código que aparecerá ahora en pantalla, tendrás un 20% de descuento, envío internacional gratis y además dos regalos exclusivos, como este neceser para guardarlo todo y estos gallumbos para quedar bien bonito. Tus pirindolos y tu cuerpo te lo agradecerán. Vale apuntado. ¡Yo querer jóvenes en bosque! Sí, sí, vamos ya con eso. Qué impaciente eres, leñe. La gasolinera, diálogos de jóvenes... Hijo, ¿no ves que no queda nada? Descubren que el hermanito se ha metido con ellos a escondidas para ver si pilla cacho, suponemos... Y se descojonan. No tendrán padres preocupados por el pequeño, suponemos. Es necesario ver un culo peludo ahí, si no la peli no se entiende. Venga, vamos a comprar cosas. Quítate la mascarilla, por favor. No. Madre mía, es que Finlandia es el mundo al revés. No, hombre, no. Que se la pone porque tiene algo infeccioso en la cara. No aporta nada, pero así añadimos minutos y misterios. También conoceremos a los policías del pueblo. Y a unos gañanes que roban zanahorias a la gente. Oh, qué terror. Total, que todo el mundo se va y la cajera se queda sola, echándose un cigar, cuando algo se acerca sigiloso y... Es la hora de morir. Un poco. Un extraño ser la tira al suelo y... Ala, muerta. Bueno, que estos siguen ahí con su viajecito hablando de sus chorradas. Y justo se cruzan con unos idiotas con el coche averiado. Cierra el maletero, corre. Hola, somos tres hombres adultos. ¿Nos lleváis a algún hotel? Por aquí no hay nada, aquí os jodan. Eh. Veníos con nosotros. Si vamos lo normal, invitar a tres desconocidos a tu casa. De verdad, no sabéis cómo me jode cuando el guionista hace que los personajes sean tan imbéciles para que avance la trama. ¿De verdad no se os ocurre un recurso mejor? Aquí no. Aquí los remolcan y se los llevan hasta la cabaña. Parece que vienen a la cabaña. Nunca le he dado la mano a un negro. Y estos, a pesar de tener algo oculto en el maletero, tampoco están a lo que tienen que estar. Lo dicho, todos y cada uno de los personajes de esta película son idiotas. En fin, tras siete años de viaje por fin llegan a su destino. Todos son felices, el del pelo largo es misterioso, y el fanegas por fin tiene la ocasión de tocar a una persona negra. Y ahora tendremos muchas escenas de nada, solo para demostrarnos que son jóvenes y tienen ganas de fiesta. El chavalín enredado con lo suyo, otra vez... ¡Hola! Yo soy Vincent. Créeme, mejor no me des la mano ahora. ¡Huy estos dos! ¡Huy estos dos! Total, que el gafotas, por algún motivo que no entiendo, está en otra cabaña cuando algo lo sorprende. ¿Un hombre conejo? ¡Te voy a matar, tal igual! Tras un cutre forcejeo y un peluche en toda la cara, nuestro amigo logra huir de tan horrenda visión. Pasado un rato llega a otra cabaña donde por algún motivo todo el mundo está en pelotas, lo normal en las zonas de nieve. Pero la calma no dura ya que la bestia interrumpe. ¡Huy de a general! Al corte están todas vestidas. Y en un forcejeo con el bicho se queda también en pelotas. A la que está en el suelo que se joda. Muerta. Y este se muere... del susto. La gente del grupito va muriendo a una velocidad exagerada. Si alguien es tan idiota de darse contra un árbol, muere inmediatamente. Y atentos a la reacción de los amigos, ¿eh? ¡Es terrorífico! ¿Eres finlandesa? Sí. Hola. De verdad, es que ni con un conejo asesino detrás pueden pensar en otra cosa. Bueno, alguien llama a la poli. Menos mal. A estos ya los conocimos antes. Muy listos no son, la verdad, pero al menos responden rápido a la llamada. ¡Esto es frenético! Cuando muere la penúltima chica, estos dos se separan para despistarlos. Esta... cosa entonces va detrás de la muchacha, que ella solita se despeña. ¡Hala! Pa' que mires por dónde vas. Entonces el bigote, no me preguntéis por qué, se quita los gallumbos y se los tira a la cara a Bunny. Eh... ¿Por qué no, verdad? Pero justo en ese momento aparecen los polis y lo atropellan. Hasta Bunny se sorprende. ¡Hala! Me voy para la cabaña que había más gente. Estos pierden el control del coche y caen por un barranco. Hoy no es tu día de suerte. En fin, volvamos a la fiesta, que sé que estáis ansiosos por ver quién se lía con quién. El que parecía el protagonista prácticamente deja de salir, y estos dos dejan de arreglar el coche para tomar sustancias que hacen que la vida sea más feliz. ¿Cómo? ¿Que todo esto os da igual? ¿Que no queréis saber lo que pasa con el grupito? ¿No queréis ver a la rubia echándolo todo y luego comerse los hocicos sin limpiarse? ¿No queréis ver a estos dos descubriendo una forma alternativa de amor? ¿No queréis ver a este preocupado por el maletero durante media hora? ¿De verdad que os da igual si estos llegan a tener algo? ¿Puedes volver a ponértela? No. Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. ¿No queréis ver al niño espiando a los mayores con fines lúdicos? ¿En serio estáis insinuando que solo queréis ver cómo mueren? Venga va, vamos a eso. Qué sádicos que sois, joder. Tras media hora, por fin echan de menos al del bigote, y casualmente escuchan un grito. La muchacha de la mascarilla está en problemas. ¡Se la están comiendo! Los disparos no le hacen nada. Huida general... A este lo dejamos como a Samuel L. Jackson... ¡Cuidado que va por ti! ¡Corre que te pilla! Pues te enganchó. ¡Hala! Muerto. No eras tan protagonista como parecías. Los que quedan vivos se esconden en la casa, pero eso no frena a Bunny. ¡Salva la cerveza! ¡Corre! Hasta el mismo Bunny se queda sorprendido de que sean tan idiotas. Pero vale. Entonces todo se descontrola y empiezan a pasar montones de cosas. Aparece el tuerto muy mal herido, se montan en el coche que han arreglado los borrachos y abandonan al resto sin pensárselo dos veces. ¡Cabrones! Yo no os juzgo, yo haría exactamente lo mismo. ¡Uy! ¡Cuidado que se cae el tuerto! ¡Hala! ¡Muerto! Ante tal escándalo, el crío se prepara para la acción. ¡Oh, qué de herramientas! Se pondrá un rato aquí a marcarse un MacGyver y en medio minuto se construye una ballesta lanzalatas de cerveza. ¡Vamos, esclavo! ¡Llévame la munición! ¡Deprisa, dame una lata! Con esa mierda no le dan a nada, así que les toca huir, pero... ¡Ahí va! ¡Que se lo ha cargado! ¡Vani, no hace falta que hagas nada! ¡Ya se matan entre ellos! En fin, que el muchacho huye y nunca volveremos a verle. Aterradas, las chicas se esconden bajo la casa y quieren estar a salvo mientras todos mueren. Pero, van y pilla a la morena, se la lleva a rastras y se la come en 5 segunditos. ¡Hala! ¡Muerta! La rubita entonces logra subirse en un coche, y tras un rato de que si arranca, que si que no, pues logra escapar. Pasado un rato, por el poder de la casualidad, se encuentran todos en medio de la carretera. ¡Qué suerte! El caso es que el manetero empieza a sonar raro, y el señor negro nos muestra la verdad. ¡Tienen secuestrada a una cantante superfamosa! ¡Ah! Por eso el Melenas estaba tan preocupado por arreglar el coche cuanto antes. Y digo yo, ¿por qué la muchacha no hizo ningún sonido todo el tiempo que estuvieron en el garaje mientras estos dos estaban cantando borrachos? Es un misterio. Muy misterioso. Pero Banny no les da nada de tregua, se ve que corre a la misma velocidad que los coches. La cantante es la más lista, y se escapa. ¡Adiós! Pero estos son idiotas y se preparan para un enfrentamiento final. Pero, mientras todos se pegan como pueden con el peluche gigante, aparecen en escena los encapuchados del principio. ¿Qué hacen aquí? Parece que van ganando los jóvenes. De... alguna manera, ¿eh? Logran herirle... y le pegan 45.000 golpes más. Con lo que Banny... muere. No hay tiempo de celebración, ya que los encapuchados los secuestran para ser atados en pelotas bajo la atenta mirada del calvo malvado. Está muy enfadado con ellos porque él quería secuestrar a la cantante famosa, la que llevaban en el coche. Pero en su lugar le han traído a tres randoms. ¿Quién de esos tres es Lara Jessica Svensson? La rubia. ¡Hemos perdido una estrella de la música pop sueca! ¡Todo esto es culpa tuya! Y como es calvo y es malvado, pues se lo carga. Poco después aparecen los gañanes de la gasolinera, los de las zanahorias. ¿Dónde está Lara Jessica Svensson? Es esa rubia de ahí. Y como son idiotas, pues se lo creen. Soy como un cementerio, lo acepto todo. Ojo al guión, ¿eh? Ojo. Ellos han pagado para que les lleven a la cantante famosa. Pero luego, a la hora de la verdad, no saben quién es. Así que el calvo prepara los potingues verdes para convertir a la muchacha en un peluche. Pero antes de que eso pase, el señor blanco se medio libera. Uno de los gañanes muere. El señor negro también se libera y arrolla al calvo con todas sus fuerzas. Y con una especie de manguera, se carga al calvo a golpes. ¡Qué guapo eres, señor blanco! Eso no era una manguera, ¿verdad? Venga, liberemos a los conejitos. Así que nuestros amigos escapan. Pero aún queda la duda de por qué convertir a la gente en conejos gigantes. Tranquilos que se resuelve rápido. Los quieren para tratarlos como alfombras y como sacos de boxeo. Ante tal crueldad, los pellizcabombillas estos se ponen a disparar y matan enseguida a todo el mundo. ¡Hala! Muertos. Y al final todo es felicidad para ellos, lo único que tienen que volver andando a la ciudad. Oye, ¿os acordáis del niño? Seguro que tiene miedo en el bosque. Me da igual, que se joda. Si queréis ahorraros una película mala de narices, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!